¡Oh! ¡Ae! ¡Papajón! ¡Oh! 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 Saludos, buenas bendiciones a todos los vegetarianos. ¿Qué es lo que es, hermanito? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Vamos a frenarle a Titante, una señora hoy que está en el municipio Consuelo y nosotros vamos, nada, a ver si realmente... ¿Qué no tiene Titante? Titante... Dicen como que una de... una pionera de allá, vamos a ver qué es lo que es. Sí, una ícono, una íconozazo con historia. Pero oye, ¿tiene 118 años, bro? ¿118? Sí. O sea, ya se fue después de los 10 también. Sí, no, ya está colado. ¿Un siglo más 18 años? Sí, ya está colado, ya está colado, ya está colado. Ay, Dios mío. Un siglo y pico. Vamos a conocer la historia de ella, señores. Ya ustedes saben, vamos saliendo de aquí. Vamos allá. Vamos, pues. Saluditos, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo. Señores, vamos rumbo a Consuelo. Allá nos vamos a encontrar con un ícono de nuestra religión vudú que ya tiene un siglo, ¿verdad? Cuando una persona tiene 100 años, es un siglo. Y supuestamente ella tiene más de 100 años. Vamos a conocer su historia. Eh, yo sé que para muchas personas va a ser de mucho agrado porque esa señora es muy conocida en nuestra religión. Aunque ya ella está un poco retirada, pero ella aún trabaja. La señora Titante. La señora Titante nos va a contar su historia hoy. Y nosotros con mucho gusto estaremos llevándosela a ustedes para que ustedes conozcan un poco de lo que se llama la señora Titante. Ay, mi madre. Una señora con más de un siglo de vida que Dios le regaló. Y gracias a Papá Dios y a los Ángeles de Luis. Ella está ahí aún dispuesta a seguir trabajando por los espíritus y para los espíritus. Ya ustedes saben, mi gente. Eh, vamos rumbo a Consuelo. Vamos allá. Ay. Saludos, buenas bendiciones a todos los historianos. Señores, ya acabamos de entrar al territorio consuelense. Acabamos de entrar al territorio consuelense. Ya ustedes saben. Donde vamos a estar entrevistando una ícono de nuestra religión vudú. Con un sinnúmero de historias que contarnos a nosotros. La señora Titante. La señora Titante. Dicen que ella está lúcida, ¿verdad? Que ella está lúcida y que es la fecha que ella aún trabaja. Recordándole a ustedes y saludo a toda la gente de Automayor del Rey. Saludo también a las personas de Consuelo. Las personas que me apoyan de una manera u otra en ese municipio querido. En ese municipio bello llamado Consuelo. Ya ustedes saben. Vamos allá. Esperen ahí. Ustedes saben que Consuelo también tenía ingenio, ¿verdad? ¿O tiene? Consuelo no tenía. Ya no tiene. Y nada. Nosotros vamos a conocer la historia de Titante. Y a llevárselo a ustedes como siempre. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias a cada uno de ustedes los guetorianos por seguirme, por apoyarme, por estar siempre ahí conmigo. Dándonos. Y consumiendo este contenido hermoso. De esta hermosa página. Ustedes saben que nosotros siempre tratamos de llevarle lo mejor de sí. Para que ustedes puedan tener conocimiento y poder disfrutar un poco de lo que se llama esta religión. Ya ustedes saben. Vamos allá. Ay, rompe. Ya acabamos de entrar a lo que se llama al municipio Consuelo. Mírenlo ahí. Saludos a mi gente de Consuelo. Y. A los tiboyotas. Saludos a mi gente. Las tiboyotas. Las mamichulas. Del gaga de los tiboyotas. Ay, mamá. Señores, estamos aquí donde vamos a entrevistar a ese ícono llamado. ¿Qué se llama? ¿No, señor? Titante. Titante. Eh. Eh. Señores. Saludos a los. A los fieles difuntos. Y estamos aquí nada. Vamos a entrevistar a la madre. A Titante. Para conocer un poquito de la historia de ella. Vamos allá. Ay. Señores. Mírenlo ahí. Estamos llegando donde Titante. Ya ustedes saben. Eh. Al parecer el síndico. No sé si me equivoco. El síndico de Consuelo está trabajando. Porque. No está tan como abandonado el labro. No, está re viejo. Acá. Aquí mismo. Aquí. Sí. ¿Ya se acabó ahí? Sí. Bueno. Llegamos. Vamos. Vamos a preguntar ahora. Porque. Donde el mapa nos llevó. Ya se acabó ahí. La ubicación. Vamos aquí atrás. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a esta señora. Saludos señora. Eh. ¿Dónde vive Titante por aquí? Ay. Salgan ya. No vayas por aquí. Ajá. Ok. Muchas gracias. Ok. Mira. Tu ubicaciones. Sí. Usted pregunta. Gracias. Ok. Usted pregunta. Ok. Muchas gracias. Gracias. Estamos llegando a la casa de Titante. Ya ustedes saben. Miren ahí. Pero esto parece un residencial por aquí. Lo único que falta es. Eh. El asfalto. El oro negro. Ya ustedes saben. Se vive como la gente por aquí. Se vive como la gente por aquí. No. 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 Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 Quiero darte las gracias por la oportunidad Porque sin ti fuera imposible Llegarle a ella Ya tu sabes manito, muchas gracias Y tienes algo que decirnos No, todos felices, gracias a Dios Rompe bandagueto Vamos allá Vamos allá Señores, miren aquí Saludos titantes ¿Cómo te estás? Estoy ahí entregado como Juan y Luque Mejía ¿Como Juan y Luque Mejía? ¿Y cómo estás Juan y Luque Mejía? Juan y Luque Mejía ¿Están entre dos? ¿Están entre dos? Ok ¿Están entre dos? Vamos allá Aquí contínate Cuéntanos, ¿cómo usted se siente? Yo Me siento No es muy bien ni muy mal En el nombre de Dios Estoy aquí Aguantando lo que Dios quiera Amén Y así que Yo Si yo no tuviera Muchas cosas Ya yo estuviera bajo la tierra ¿Por qué titante? Porque yo creo mucho en Dios ¿Se cree mucho en Dios? Sí Y yo he pasado muchas miserias Yo he buscado muchos braceros Yo he trabajado con el gobierno Con todo Ha trabajado yo ¿Usted ha trabajado? ¿Ha picado caña también? Yo he picado caña Ha regado abono ¿Cómo ha sido? Ha sembrado cama ¿Cómo? ¿Titante? ¿Y dónde fue el primer lugar Donde usted sembró abono Y picó caña? ¿Eh? ¿Dónde fue el primer lugar Que usted sembró caña Y picó Y regó abono? Eso fue en Altagracia ¿Batea y Altagracia? Batea y Altagracia 30 años viviendo en Batea y Altagracia Eso fue cuando el tiempo surgió Ajá En Villa Altagracia ¿Eh? ¿Y dónde usted nace? ¿Dónde usted nació? Yo nací en Quiqueya ¿En Quiqueya de dónde? ¿De San Pedro de Macorís? Sí, en San Carlos En San Carlos En Quiqueya En San Carlos Ok Sí Señora, la entrevistaba hace un poco Y después me crié En los framboyanes De los montones ¿Dónde los framboyanes? Después de Quiqueya Para arriba Ah, ok O sea que usted es de este municipio completo Siempre ha vivido para acá Sí, porque trabajando con los braceros Buscando los braceros en Haití ¿En Haití? Sí ¿Usted era de la gente que ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a ese tipo de trabajo? Los que buscan a los haitianos Para venir a trabajar aquí Totomacur ¿Usted era Totomacur? Sí ¿En qué año fue eso? Eso era del tiempo Tiempo Juan Bo ¿De Juan Bo? Sí ¿En el tiempo que Juan Bo fue presidente? Sí O sea, Juan Bo fue presidente En menos de un año Aquí en la República Americana ¿O no? Según la historia Estos muchachos historiadores Ninguno Yo buscaba gente Con el difunto feo Severino Buscaba yo gente Ok, usted buscaba gente Sí Mal pasé Mal pasó En el Cibao ¿En el Cibao? ¿Qué usted hacía allí en el Cibao? En el Cibao Trabajando con los braceros Pero en el Cibao ¿Se picaba caña también? O para traer los braceros A picar caña aquí Oh, ok ¿Y qué tiempo duraba ese proceso? Cuando usted iba a Haití ¿Qué tiempo usted duraba allá Para traer a la persona? ¿Cuál? Ajá Dos meses ¿Dos meses? Pero Pero ¿Era a pie? ¿Era a pie? ¿Cómo usted lo hacía? No Me daban una guagua Un camión de la feria Sí El administrador de la feria Así, Candito Y Figueroa Ok Cuando le daban ese camión ¿Usted duraba dos meses En el proceso para llegar? Sí O sacarnos O cargarnos gente Mal pasé para acá ¿Y cómo ¿Cómo era ese proceso? ¿Usted nos puede contar ¿Qué ustedes hacían? ¿Cómo ¿Cómo ustedes corrigían el camino? ¿Qué tenían que hacer Para llegar aquí? ¿Para llegar aquí? Para llegar aquí Sí, a la República Dominicana Si me esperaban de este lado De la frontera ¿Quién lo esperaba? Eh Fello Severino Fello Severino Automáticamente Se puede decir que usted Trabajaba con Con el gobierno, ¿verdad? Sí Usted trabajaba para el gobierno Sí Usted era Totomacud Señores Para los que no saben Lo que es Totomacud Totomacud Ellos le decían A las personas Eso quiere decir Cargador de los braceros Cargador de los braceros Y ella le acabo de explicar Y para los que no saben Lo que es braceros Son los picadores de caña ¿No es así? Sí Sí Ok ¿Y usted tiene alguna historia De algo que le haya pasado En ese tiempo Usted buscando esos braceros? ¿Qué ha pasado? Sí, una historia Que usted nos cuente a nosotros Si tengo alguna historia Que ha pasado en ese tiempo Ajá Cuéntenos ¿De Trujillo? Sí Sí Cuando yo trabajaba con Trujillo Trabajaba con Trujillo Con el de Doña Elena Pedrito Petán Pedrito Petán Radamé Rample Trabajaba con ellos ¿Con Rample también? Sí Ajá Cuéntenos Sí Entonces Decían Había una lechuza Que le dijo a Trujillo No vayas Con esa gente Que se van a matar Y él le dijo a la lechuza Tú no sabes nada Y cuando llegaron El compadre Porque Trujillo había matado Un hijo De compadre Entonces se arreglaron Para matarlo a él Y él se fue Lo liquidaron ¿Mataron a Trujillo? Sí O sea Usted era cercana A llegada de Trujillo Usted era Yo trabajaba con Trujillo ¿Cómo va a ser? Horacio Barco Trabajaba yo con él Yo tenía 19 años Cuando yo trabajé Con Horacio Barco Y tú no conoces Ese presidente Horacio Barco Fue uno de los primeros Presidentes De aquí De la República Después Fue la muerte Uno que tenía un ojo Que es de Haití Que se llamaba La muerte Después de la muerte Fue Horacio Barco Sí Y después Para hacer los Prilleses Tenían que Joyar Tres joyos El tambú grande En el medio Y uno aquí chiquito Y otro aquí chiquito ¿Y por qué Joyaban esos Esos treollos? Porque El presidente De la muerte No quería Que hiciera Mopuligiel Ustedes hacían Los treollos Para que no se Escuchara La música Sí Sí Meteamos Los tambúes Adentro Es en Solabuena Una parte Que le dicen Solabuena Sí No 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 se Escuchaba No se Escuchaba Ok Ok Y Wow Mira me sorprendió La señora Eh Y como era La convivencia De usted Con Trujillo Eh La convivencia Suya Con Trujillo Como era Con Trujillo Que yo trabajaba Ande doña Elena Ande doña Elena Con Trujillo Y yo estaba ahí Cuando la mujer La lechuza Es que creía Que era una lechuza Pero era una mujer Que le decía Una mujer Felicitita Sí Le decía Que no fuera Con esa gente Que lo iban a matar Y él no creía Que está Hasta ahí Cuando la llevan Ando monte Lo mataron Lo mataron Y como usted Llegó a trabajar Con esa persona Como usted Viviendo aquí En Quiqueya Usted llega A trabajar Con Trujillo Como Trujillo Se la sacó a usted Porque yo vivía En André Boca Chica Sí Yo vivía En André Boca Chica Ajá Usted vive En André Boca Chica Sí Yo vivía En André Boca Chica Vivía En Boca Chica Vivía En Brujuela Vivía En El Blanco Vivía En El Guayabal Vivía En La Jengibre Vivía En La Vitorina Todo ese pueblo En San José En San José De Los Llanos En Los Pajones Todo eso Buscando gente Ok Y como Como usted Llegó Donde Trujillo ¿Cómo yo llegué? ¿Cómo Trujillo Llegó a usted Para usted Trabajar con él? Ah Porque yo Trabajaba con Trujillo Yo llevaba Los Ovejos En El Mar En La Matica En Una Yola ¿Lo Ovejo En El Mar Y para qué? A darle comida A Los Ovejos En El Mar A Los Cocares Que allá hay una mesa En La Matica ¿En La Casa de Trujillo? ¿Eh? ¿En La Casa de Trujillo? En El Mar En El Mar Ok Ok En El Mar Está Bien ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Trujillo Le gustaba la brujería a él? ¿Sí le gustaba? Sí ¿O sí? Porque le daba comida A Tillandantau ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Él le daba comida A Tillandantau Que decía Tilland Le decía a Trujillo ¡Tillandantau Mareje O na tout cae O poamama O poampe O na tout cae La Tiillandantau Mareje O na tout cae O poamama O poampe O na tout cae Tiillandantau O a ragje O na tout cae Esse Sambatholomé E joth Sambatholomé Él se Se dice Cochina moi Esse Pail de Granboa yme Cochina moi Él se agarra, revolve Y agarra piedra Y agarra de todo Tú tienes la oración De cocina, amor, no se venta ni piedra Ni nada Él lo agarra, te pueden tirar Nada Wow Señores, yo me he quedado sorprendido Yo tengo muchas historias Cuéntenos, cuéntenos Señores, nosotros no vamos a tratar de preguntarle Vamos a dejar que sea ella que vaya fluyendo ¿Tú sabes? No es mejor así Que ella vaya fluyendo Entonces, ¿en qué año usted comienza a picar caña? ¿En qué año? Usted comenzó a picar caña ¿Cuál fue el primer lugar donde usted empezó a picar caña? ¿Cuál fue? Esto fue en Altagracia En Altagracia ¿Batell de Altagracia? Sí, tuve 30 años viviendo en Altagracia ¿Eso es en el batell que está cerca de Guaymate? No, eso es para acá Por los lados que va para Montecocca Ah, hay otro batell que se llama Altagracia Ok, ok Y usted era casada ¿Cómo era su vida? ¿Usted era casada? ¿Usted tenía su esposo? ¿Yo tenía esposo? Sí ¿Cuándo es? Ajá No, no Yo me habían dejado Se habían dejado, ok ¿Y qué la llevó a picar caña y a regabono? Yo Es un administrador que vive en la feria Ajá Que se llamaba Ricardo Vito y Figueroa ¿Le dijo a usted que usted tenía que picar caña? Porque los guardias picaban caña Yo atendía a los guardias Yo era jefe de peso Era capatá Yo Era de esto Me ponían a ese pueblo Yo amanecía cuidando los colones Y cuando venían los jefes yo les decía Si quemaban la caña fue fulano Ok ¿Y ese tiempo quemaban la caña también? Sí, muchas cañas quemaban Eso era allí en Amitade Una parte que le decían Amitade Por ahí Ok Casa Coloral Las Abillas Pringamosas Todo eso lo han dado con los brasieres Guau Titante Ya para no indagatando la vida de ella secular ¿En qué momento usted decide empezar a bregar con los espíritus? Con eso Ajá Desde la edad de 13 años ¿Cómo fue su vida con los espíritus? ¿Cómo usted logra? La primera vez que usted decidió Bueno, ya yo voy a bregar con esto Que yo digo que yo no voy a bregar No, no, no ¿En qué momento usted decide atender a sus espíritus? ¿Cómo fue que? Cuéntanos una historia ¿Cómo usted empezó? Después que yo haga un PRI Y ahora ¿Qué voy a hacer? Ya yo no voy a bregar con eso ya ¿Se va a retirar? Sí Ok Pero cuéntenos ¿Cómo fue que usted empezó a bregar con esto? ¿Sus inicios? Ah Con mi papá Yo empecé a bregar con eso De edad de 14 años ¿11 años? ¿Y usted recuerda dónde? El primer ser fue Ogunfegay Ay Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Ogunfegay? Sí ¿Qué cómo fue que trabaja con él? Sí Cuando estoy consultando Vienen la gente Sube, trabaja con la gente Ok, ok Pero la primera vez ¿Cómo fue? ¿Su primera vez? La primera vez que le estuve ¿Cómo fue que le subió la primera vez? Ah, ¿cómo fue que me suben? Sí La primera vez Uno no se da cuenta Como lo suben Te vuelven loco Sí Ok ¿Y usted no puede contar una historia? ¿Cómo fue que usted ya decidió decir Bueno, yo voy a hacer mambosa? ¿Cómo usted llega a hacer mambosa? Ah, porque yo fui Ande un tío mío En la calle Y él me arregló todos los santos Entonces me lo puso en puerto Y yo todavía me estaba dando cuenta Lo que Ajá Sí, sí Lo escuchamos Sí Un tío mío Entonces cuando Él decía Y así me iba subiendo Y así me iba subiendo Se volvió loca ¿Se volvió loca? Sí ¿Pero en qué sentido usted se volvió loca? ¿Cómo así? Oh, porque era muy fuerte Ogunfegay Es un hombre ¡Qué duro! Sí Ese fue el primer ser que yo trabajé ¿Ogunfegay? Sí ¿Y usted Y usted Y él la volvió loca? Oh, pero cuando se estuve Se vuelve como un loco ¿En serio? Sí ¿Demasiado fuerte? Sí, demasiado fuerte Ok Y yo era joven Era gente cuando es Ahora que yo no soy gente Ok Titante Ajá, dígame, dígame Usted me iba a decir Dígame Ahora pegá Y le subí a Melania ¿A una hija suya? Sí Ok Titante ¿Y usted recuerda Su primer trabajo Que usted hizo? Eh ¿Su primer trabajo Que usted hizo Ya haciendo mambosa? O aunque no sea el primero Pero uno cuanto Que usted recuerde Cómo era aquella época Cómo se trabajaba Cómo no se trabajaba Aquella época Hay que llevar las cosas No me recuerdo Andando en el sitio Para yo decirle de la gente Pero que no me recuerdo Del nombre de la gente Ese muchacho que sabe No, no No, no Ah, está bien No importa Que usted no menciona el nombre Pero cuéntenos la historia Cómo fue Cómo fue Ajá Su primer trabajo A los primer trabajos Si tú vienes Hace un trabajo Para jayerse el plato Yo hace trabajo Para que tú jayes el plato Ok Si tú vienes Son cinco gente Que vienen Cada cual Tienen Cada cual Tienen su trabajo Si es para tranquilizar A la gente Usted compra Dos arenques Y escribe el nombre De la gente Para que estén felices Si tú haces Una cosa mala Tú escribe el nombre De la gente Lo metes en el arenque En el nombre De Gerenimo Y Gerenimo Pone Que ellos no se vean Lo que tú haces Ok Es así Esos son los trabajos Que yo ahí Ok Son una gente De por allá De Santoma Ok Usted le trabaja Si Y usted recuerda Donde usted hizo Su primer trabajo Se recuerda Como fue su primer trabajo No recuerda Pero eso Que yo te estoy diciendo Ah ok 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 Oh la gente Vinieron de Santoma Y sabe a trabajar con usted Si Ellos vienen De Puerto Rico Ellos vienen De Nueva York Trabajan aquí Tojito Ok Hay un hombre El otro día Que yo le hice un trabajo Y dio cien mil Cien mil Wow Con eso te arreglamos todo Ok Porque uno no coge Los de los seres Para comer Porque si ellos dan Su cuarto Hay que trabajarle Con su cuarto Si Los seres Tú no puedes coger Los de los de los Para acusar Con mujeres Para hacer Tú tienes que coger Los de los de los Para hacer eso Yo pagué Cinco mil pesos Para dibujar Con su Sí Es así Sí Sí Eh Distante Ah Eh ¿Por qué fue que usted dejó De trabajar con Gamboa? Eh ¿Por qué usted dejó De trabajar con Gamboa? Porque ya Gamboa Ha reclamado Una fiesta Y no me bajé Yo trabajo con Cochina Mboa Cochina Mboa ¿Quién es Cochina Mboa? San Bartolomé El país de Gamboa Y uno que se peina Así que más de lado Tiene agarrado Ok Pero me dicen Que en una ocasión Usted Gamboa la dejó Una mata Cuéntenos eso ¿Por qué fue que pasó eso? ¿Qué? Que Gamboa la dejó A usted arriba de una mata Y se le fue No No era yo No Cuéntenos Ese es un sobrino mío Que está preso Ajá Papilón ¿Te lo conoces? ¿Tú no conoces a Papilón? Eh Uno de los ratos ¿Verdad? Sí El hijo de Santita Ok Él estaba ahí Ando estaba ese muchacho Y le subió ¿Cómo se llama ese sello? ¿Verdad? Me sirvió el nombre ¿Verdad? ¿Verdad? No No Le subió otro El dantí Dantí Ok Le subió Y se hace pan Cuando yo estoy cantando ¿Conés terminaría? El que tenía que ver ¿Verdad? Voy a hazards ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La mano Velas y subió. Voló de ahí, voló el palo. ¿Qué no va a hacer? Se tenía de verdad. Es el aprendizaje de Tomás, cuatro mujeres. ¿Usted es del aprendizaje? Sí, del aprendizaje. Es mi mamá. ¿Oye? El Lagas Milie. ¿Eh? Sí. Señores, oye, un dato importante. Ella es de la Plendi, no, Haití. ¿Eso es...? ¿La familia de usted tenía un hotel que aquilaba? Sí. Yo llevo cuando... Gracias, Misericol. Gracias, Misericol. Eso está bien. Para que vea como somos una pariente. Sí, yo, yo iba ahí. Ella, ella me parece realmente a la señora. Hay una señora ahí que tiene, tiene muchos años ella. Ya ella falleció, ¿verdad? ¿Eh? Ellos fallecieron ya, ¿verdad? Es un tío mío que tiene ese hotel. Yo iba ahí. Eso está acerquitica ahí del charco donde la gente se baña. Sí. ¿Sí? ¡Wow! Así que, yo sé de todo. La iglesia es en Jacques Taimini. ¿Eh? Sí. Ok. Entonces, y en Haití, cuando usted estaba en Haití, ¿usted llegó a hacer alguna fiesta allá también? ¿Fiesta? ¿Usted llegó a hacer fiesta en Haití en la Plendi? Sí, sí. Cuéntenos, ¿cómo es la vida de Haití? ¿Cómo era? En Haití, los tambuses se tocan, abajo del agua. Cuando uno va a tocar va a hacer un brillé. Tiene que llamar a vos sus locos. Para llamarlo vos. ¿Abajo del agua? Sí. ¿Y usted llegó a presenciar eso? Sí, porque hay un parte que está seco. Esa es la Galecha Mó. Galecha Mó se llama. Sí. Ahí, ahí van la gente a hacer plazas. Y ahí le asustan. Hay unos joyitos que tienen agua fría, así. Hay muchas matas de guayaba. Yo hasta un monte ahí. ¿Y cómo eran las fiestas de su familia allá en Haití, en ese tiempo? ¿Esa fiesta? Sí, las fiestas de Pringé. ¿Cómo ustedes las hacían? ¿Cómo las hacían? Nosotros hacíamos las fiestas porque compramos gallina, chivo, puerco, para matar, para gran toro, un toro. Hacía una fiesta. Hay veces que duramos tres días haciendo la fiesta en Haití. ¿Tres días? Tres días. ¿Y los seres duraban mucho para llegar? ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman los seres en Haití? Los seres. Ajá. Los seres. El primero que llegan es Aleibá. Aleibá y Tindú. Primero que llegan. Aleibá, o machino. Cotobuque, selamapote. Ay. Mapote, papalibá, mapote, aleibá, mapote. Cotobuque, selamapote, nando. Y ahí mismo llegan la candela. A recibir, tú le haces a subir y se lo pone con bacalao y se lo pone. Es el primer sel que tú tienes que llevar. El primer sel a Aleibá. Ese es el primer. Y después, Tindú. Tindú, balabé, Tindú, balabé. Tindú, balabé. Tindú, balabé. Tindú, balabé. Tindú, balabé. Tindú. Eso es, esos son los seres, raza misericordia. Tu le debes a un celo. ¿Es verdad? ¿A qué cel le debo? Le debes a un celo. Tu debes una promesa que tu tienes que pagar. ¿Tengo que pagar? Si. Yo no sé. Yo no sé, tu debes una promesa que tu tienes que pagar. Ok. Titante, una pregunta. ¿En algún momento usted ha volado? Eso fue. ¿En algún momento usted ha volado? ¿Que ha volado? Ajá. Que si hay gente bruja. No, no, no bruja, no bruja. Usted con un espíritu. Con un espíritu. Usted ha logrado volar. Si, si. No, no, no. Cuéntenos, Titante. Yo no lo he visto. Explícale, bro. Mamá. Él le pregunta que cuando usted, la bruja que chupaba a muchachitos. Ah. Pero eso mismo lo estoy diciendo. Ajá, fígame, fígame. Pero que yo he tumbado muchas brujas. ¿Cómo? ¿Cómo se tumbó una bruja? ¿Cómo se lo tumbó? Con una escoba. Con una escoba y siete granos de sal. Tú vuela sin Dios y Santa María. Yo te tumbó con Dios y Santa María. En serio. Y cuando tumban una bruja, ¿cuál es la fisionomía de una bruja? Titante. ¿Cuál es el físico de una bruja? ¿Cuál es el físico? El físico, el físico. ¿A qué se parece una bruja? ¿Cómo es una bruja? Una lechucha. Si no, un pavo. Si no, se vuelve un pavo. Una vez yo hace una piedra, siete días. Esperando a una mujer que vivía en las 40. Yo tenía una mesa ahí. Cuando ella vino, le dio una pedra en el culo y se fue. Y voló para las 40. Se murió. ¿Por qué? Porque los hijos le preparan pimienta, porque él comía los muchachos, los hijos. Primienta viene arriba de los cueros, porque ellos quitan su cuero y lo meten abajo en un caldero. ¿Ellos se quitan el cuero, la bruja? Sí. Ellos no vuelan con los cueros, ellos vuelan con alas y gallinas. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Titante? Yo los jalo, la bruja. Ahí una bruja que se estaba comiendo a Luis de Teguerito. Y yo la jalo de ahí de la 41. Digo, prema. Digo, ay sí, primita. Yo venía a buscar una guayabeta. Digo, sí, coja. Digo, ¿tú no sabes que el Teguerito tiene muchachito enfermo? Digo, báñalo. Lo bañó. Ella vive ahí todavía. Está viva esa. Pero le mocharon los dos pies. Y los otros. Guau. Yo tengo mucho historio. Tiene mucho historio. Sí, yo. Sí. Porque yo no soy ciguadechán. Ahora no hay palma para las ciguas volar y quedarse. Porque el morado tomó toda la palma. Y así. Y así. Porque que tú sabes tumbar una bruja. Hay que saber pararlo porque si no te tuerce un lado. Sí. Hay que saber pararlo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si tú no la tumbas bien te tuerce un lado. Si tú no la tumbas bien. Ella te da la oración de ella. ¿La bruja? Sí. ¿Cómo? Ella te dice. Déjame ir. Que yo te voy a dar la oración. Y ella te da la oración y ya tú sabes todo. Oh, ok. O sea que ella, para ella, ella hace un intercambio con usted. Le da la oración. Sí. Y ahí usted la deja ir. Y las brujas vuelan, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo las brujas se transportan? ¿Cómo se transportan? Ajá. Te digo como un pavo. ¿Como un pavo? ¿Tú no sabes lo que se llama? Sí, claro. Sí. Y un pato. También se mueve. Porque no se, no están como nosotros. Ok. Titante. ¿Y cómo, cómo una bruja logra atrapasar una puerta cerrada? ¿Cerrada? Ajá. O por lo que ellos entran, como quieran. Porque no sé si tienen su oración, ellos abren el centro. Y yo le pongo una silla ahí. Y yo la llamo y la pongo sentada arriba de la silla. Y en un calpú también. En un calpú tú haces una muñeca. Como un muchacho, se cree que un muchacho, tú arreglas la silla. Y se lo ponen en el calpú. Y se sienta ahí que se cree que un muchacho para comer tu lagarto. Guau. ¿Y usted tiene alguna historia de alguien que usted le haya hecho eso? ¿Eh? ¿Usted le ha hecho eso a alguien en un calpú? Sí, yo no te estoy diciendo. Que hay una mujer que se estaba comiendo un muchachito cigarrito. Yo le hice una, yo le hice una cova, le arreglé una cova. Y ella vino y se sentó. Y dijo, ay, ay, fecita déjame, déjame. Cuando la botella hizo así, pum, plotó. Ella se murió en la cuarenta. ¿Se murió? Sí. Ok, bueno. Titante, ¿y usted? ¿Usted ha llegado a volar con un cel en la cabeza? ¿Eh? ¿Usted ha llegado a volar con un cel en la cabeza? Yo no me doy cuenta de eso, yo no te puedo decir. ¿Hay alguna historia que le hayan contado de usted sobre eso? Sí. Cuenta. Porque Guelo, el coronel, hizo una puesta con San Pacrate. Y le dijo, vámonos. En ese carro. En ese carro. Y le dijo, vámonos, no, yo no me voy ahora. Y cuando llegaron, nos hayan sentado en Gotiel. Nos hayan sentado en Gotiel, así de una piedra grande. Espérate, espérate, espérate. ¿Pero de dónde, de dónde, dónde usted estaba? ¿Aquí en Consuelo? Sí. Y cuando usted llegó primero que ellos que sufren un vehículo. Sí. ¿Estamos hablando de cuántos kilómetros de aquí a Gotiel? Cuarenta y cinco kilómetros y usted llegó primero que usted boló, entonces? Yo no sé. Volé, mami, volé. Tengo que hacer la ampaca, volé. Ay. Véle la mamá, mi amor, vete de la samba. Así que. ¿Y otra historia que usted nos cuente que pasó eso? Que hicieron esa puesta con usted. ¿O esa sola vez fue que usted lo hizo eso? ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Yo estaba en el 6. Hullando. Yo estaba en el 6 de Montecoca. Ajá. ¿En el río? Sí. Estábamos dándole comida, porque yo vivía en el 6. Y ahí es que yo tengo todo lo mío. ¿En el 6? Ahí está, sí, está la culebra. Un punto para usted, ajá. Está la culebra. Está todo. Cuando yo voy a cerrar, voy a buscar la culebra. ¿Usted tiene una culebra allá? Sí, tengo todo allá. Cuando yo voy a salir, yo lo voy a buscar. Le doy su cerveza, digo, vámonos. Se nos lia el patrullón ahí. Estamos en la culebra con nosotros bebiendo. Comen. Allá en el 6 de Montecoca. Ajá. Todo eso usted lo tiene allá. Ahí es que yo vivía. Usted lo dejó allá, no lo trajo para acá. Sí. Yo tengo dos habitaciones, porque ahí es que yo vivía, ahí es que está en la mata. Ahí es que se... Porque dijo un convertido, yo tengo una mata que tiene en todo. Y el convertido dijo que iba a tumbar ese macuto. Ajá. Cuando lo iba a tumbar se quedó ahí muerto. ¿Se murió el convertido? Sí, allá sí me la mata. Todavía está la camisa de él. ¡Guau! Pero ¿por qué él iba a tumbar la mata? No es la mata, no es más culto que yo puse de comer. Pero ¿por qué él le iba a tumbar? ¿Por fresco? Porque él no quería eso ahí, eso no era de él. ¡Ay, madre! Se murió, allí está enterrado. Allí está enterrado. ¡Guau! ¿Tú conoces a Andrés Sinculo? El que vivía en Don Juan. Ajá. Andrés vino a aprimentarnos. Seba estaba haciendo el perillero que yo hacía, el perillero de Semizosa era yo. ¿Pero cómo hacía? ¿El perillero de Semizosa era usted que lo hacía? Sí. ¿Con el mello? Sí, no. Era yo, yo y mi norte y papá de Santa Catil, el difunto de Catil. Así es el perillero de Semizosa me sacó del mello. ¿Y por qué la sacó? ¿Por dinero? Ah, por dinero, por dinero. Ajá, cuéntame. ¿Y qué pasó con Andrés Sinculo? Eh, entonces, Semizosa vivía ahí con su mamá Julia. Vivía ahí. Él era gambadito. Sí. Después que yo lo trabajé a ellos, ellos tenían un barrancón, un solo banquito. Yo lo trabajé, lo subí. Lo trabajé con gran baile. Lo trabajé a ellos. Después, Eva vino en el medio que tenía baileño. Yo le solté la ala. Entonces, yo peleo sin zapatón. ¿Usted pelea sin zapatón? Sí. A mí no hay que ponerme zapatón. ¿Tú no ves lo que dice? ¿Qué pasó con Andrés Sinculo? ¿Eh? ¿Con Andrés Sinculo qué pasó? Andrés Sinculo vino con un revolvito que le dio a ser mis ojos. Prima, yo voy a matar a Tiguerito. Porque que tú lo matas, se come la carne y me da los huevos. Guau. ¿Y quién es Tiguerito? ¿Su hijo? ¿Tú no lo conoces? Eh, Tiguerito es mi hijo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Andrés fue a Granboa y le quemó la casa. Le quemó todo. Pentejaro fue en un saco. Guau. Lo mío no es fácil. Lo mío no es fácil. Yo estoy tranquilamente. ¿Dónde está Cera? Murió también. Seba. Seba llevó marino. ¿Qué hijo de él? Con Granboa. Ajá, sí, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos. Dele en agua, ella no quiere agua, no bebe nada. No le pueden dar. Ya yo vení de él. Ah, ok. Eso es algo de ella. Ok, siga diciendo. Tiguerito, ¿qué pasó? Que Seba llevó... Seba llevó Gran todo en la cabeza de él. De un hijo que él tenía. Pues yo vine a arreglar lo que está malo. Hizo que el ser y fue. Y no es así. Porque si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Yo no te voy a usar traición. Exacto. Y no hablo en voto, yo hablo lo que es. Seba. Fui conmigo acá. Para la plaza. Llegó domingo. Domingo, domingo. Uno que se llama Domingo Poto. Ese es viernes santo lo mataron. Sí, ya. Y yo la siempre llegué ahí. Cérrame lo que está. Digo, está bien. Muy bien. Está muy bien. Todo esto. ¿Y por qué ella le quitaba los clientes? Ah, la ambición de cuánto. La ambición de dinero. Wow. Eso es lo que está acabando con la gente. Sí, eso es. Intentante. ¿Y cómo usted llegó cuando Sammy Sosa llegó a Grande Liga? ¿En algún momento él la buscó a usted de nuevo? Nunca más. Nunca me ha dado cinco. Ni nada. Y yo fue que lo saqué de ahí del barrancón. Muchachitos, ya chiquitos. Así vivían para ahí, para los lados del Partido Cruz Rojo. Yo saqué a Julia ahí. ¿La mamá? Julia se llama la mamá. Sí. Julia la mamá. Y la saqué, vivían para allá, para el Partido Cruz Rojo, para allá. Ajá. Sí. O sea, y usted fue la primera persona que le hizo el primer prillé a la familia de él. Sí. La mamá era creyente. ¿Cuál era el espíritu que cargaba Sammy Sosa? ¿Cuál era el espíritu? ¿Cuál era el ser que lo protegía a él y lo ayudaba para que llegara a jugar pelota? Gran Guayle. Gran Guayle. Mira, ella tiene el 10-01 marcado en la frente. ¿Oyeron? Gran Guayle. Gran Guayle. Ok. Gran Guayle. Ok. Entonces, ¿cómo fue la preparación a Sammy Sosa? ¿Qué tipo de trabajo usted le hizo para que Sammy Sosa? Ah, yo cogía así, todos los jefes que estaban con el manilla, con él, cogía el nombre del manilla, compraba media botella de miel y lo ponía así, dulce para que llegara grande y hacía sufrición. Y yo le preparaba agua florida. Yo le preparaba agua florida. Agua buena suerte. Agua Santa Clara. Abre camino. Rompe tocón. Yo sí y tú no. Yo le preparaba agua y le hacía su baño con una hoja que le dicen haitianos, bua mayor. Le hacía su baño, lo bañaba. Y ponía a los jefes duro con él y le ponía su resguardo para que él jugara bien aquí, su resguardo. Entonces, luego que consiguió todo, ¿se le olvidó de usted? Más ni nunca. Y Julia, la mamá, ¿nunca vino aquí? Nunca. ¡Wow! Nunca vino. Y después de eso, ¿usted no ha trabajado para otro grande liga? Sí, sí, sí. Yo trabajé por un muchacho, está allá afuera. Y ahora va a jugar. Ok. Está jugando, está allá afuera, está en Nueva York. Ok, ok. No vamos a mencionar el nombre. No vamos a mencionar el nombre. Ok. Entonces, usted le ha trabajado a muchos peloteros. Sí. Usted le ha trabajado a muchos peloteros. Sí. Titante, ¿cómo usted, con todo lo que usted tiene, la culebra, la mata, cómo usted deja todo y arranca bien para acá, para Consuelo? Yo no lo arranqué ninguno. No, no. Usted, ¿cómo usted vino? Porque usted dejó todo y vino para acá. ¿Cómo yo vino? Ajá. Ahí en un motor. No, no. Yo me refiero, ¿qué pasó? Que usted dejó de vivir allá y vino a vivir allá. Ah, porque ya eso se tumbó. El pastel lo sacaron de ahí y lo pusieron en las aguas. Ah, que era un pastel, ok, ok. Era un pastel. Ok. Era un pastel. ¿Y titante? ¿La gente la respetaban allí en ese pastel? ¿Le tenía miedo usted? Yo nunca he peleado con nadie, ni nunca he tenido enemigos, ni nunca he estado preso. Para la verdad yo tengo ciento y pico de ahí. ¿Cuántos años usted tiene titante? ¿Eh? ¿Cuántos años? Ciento y pico. ¿Cómo cuánto y pico? No se pico cierto, es ciento y treinta. Ciento y treinta años titante. Ciento y treinta años titante. Sí, señor. ¿Tiene el acero de usted también? No. ¿Ciento y treinta años usted tiene titante? Ciento y treinta años. Recuerda que cuando Horacio Ababa, que yo tenía diecinueve años. Es una vieja aca, a mí me dicen la vieja aca. ¿Usted es una patriarca? Esa vieja. ¿Y ahora qué me falta? No, 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 ya habló, habló, habló. Sí, sí. ¿Y usted llegó a hacerle algún prillé a Trujillo cuando estaban trabajando allá? ¿A qué? A ver, es de los dos Benuit. ¿Eh? A ver, es de los dos Benuit. A ver, es de los dos Benuit. Los dos Benuit. ¿Cuáles son los dos Benuit? Los dos Benuit. Vamos a bregar con los que primero. Exacto, sí. Hábleme de Trujillo. ¿Usted llegó a participar en alguna fiesta de prillé de él? ¿De Trujillo? Ajá. O yo era la que hacía la fiesta. ¡Anda! ¿Era usted que le hacía la fiesta a él? Yo te dije doña Elena. Sí. Pedito Pestán. Ajá. Arraramé. Mantanegra. Entonces yo trabajaba con esos guardias. No había policías, eran guardias. Sí. Los policías ahora son ratas. Los pagan y te matan. Los guardianos. Ay, mi madre. Bueno, eh. Distante, que usted tiene... ¿Usted llegó a vivir en Ramón Gordo? ¿Eh? ¿Usted llegó a vivir en Ramón Gordo? ¿Eh? ¿Usted llegó a vivir en Ramón Gordo? Si yo no vivía en Ramón Gordo. Ajá. ¿Usted llegó a vivir? ¿Cuéntame de Gallito? ¿A qué? Gallito. Oh, sí. Cuéntame de Gallito. ¿Eh? Cuéntame de Gallito. ¿Usted llegó a conocer a Gallito? Gallito, Gallito. Sí, que él tenía una hermana, él tenía una hermana que vivía, Juana, que vivía del otro lado de la calle. Ah, sí, sí. ¿Y Gallito no se murió? Se murió. ¿Usted lo conocía? Sí. Ese era mi abuelo. Era buena gente. Gallito era mi abuelo. Él vivía en la carretera, ¿no es verdad? Eh, no, la hermana. Ah. La Juana vivía aquí. Ah, sí. Ok, guau. Entonces, ¿alguna historia de Ramón Gordo que usted tenga que usted nos pueda contar? Ramón Gordo? Ajá. No, yo no me recuerdo. No se recuerda. Perfecto. Ok, ok. Titante, ¿cómo usted llega a Cegaga? ¿Cómo se llega? Ajá. Yo tuve 19 años haciendo regalas en el 6 de Montecorque. Cuando yo encontraba con otros regalas, ellos no podían subir. ¿No podían subir? No. Hasta que yo no les daba paso, no subían. Tenían, yo tenía que ni son 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 los de Quiqueya que bailaban conmigo. Y hasta que no se vestían porque ese año no querían que uno hacía regalas. Y yo fui al general, al Macorí, y el general me dio un papel. Baila, ambulancia. Anderquiera. Yo fui para allá, para Sabana Grande, voy allá con mi Gaga. Tenía dos camiones que me dieron de la fiesta. Ya bailaba. Cuando yo encontraba con un Gaga se iban huyendo. Se iban huyendo. Sí. ¿Y por qué, Titante? Y los coroneles, los jefes, cogían mi bandera. Me ayudaban. Me ayudaban a bailar. Se iban huyendo. ¡Ay! ¡Ay! Ellos gritaban. ¡Ay! 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 Y se iban. ¿Cómo va a ser? Titante, y cuando usted encontraba otro Gaga, ¿por qué usted lo paraba? ¿Qué usted hacía para que ese Gaga no sonara? ¿Qué hacía? Ajá. Yo hablaba con el dueño de Gaga y lo paraba. Yo nunca andaba con escoba. ¡Ay no! Para sacar el polvo con la nalga, yo sacaba el polvo con la nalga. ¿Con la nalga? Sí. Porque yo no ando con escoba. ¿Usted ni anda con escoba ni con un macuto enganchado? No. ¿Usted se ponía el polvo en la nalga? Polvo en polva. Yo andaba con una caja de polvo de polva y yo hacía el ceremonio. ¿Y usted hacía la ceremonia en la calle? Sí, en el Jalpú. ¿Y vámonos? Vámonos. Yo pasaba nada. Mi Gaga nunca cogió polvo. ¡Guau! ¿Y cuántos años usted tiene haciendo Gaga? ¡Uh! 19 años en el Sey Montecocca. Ya aquí me dio 5, 7 años. Después de lo de Papilón. Porque Papilón tuvo 2 años haciendo Gaga. Y por eso que está preso que no ha cumplido. ¡Oh! Los seres lo metieron preso porque él no quiso seguir haciendo Gaga. Sí. Porque lo que él le dice. Él puso el Gaga que de ratas. ¡Ah! El Gaga de los ratas. Sí. Es con los vitorinos. Estaba porfeando con los vitorinos y los ratas. Eso no se juega. Con los seres no se juega. Eso es así. Y... ¿Ustedes no le van a dar una gracia misericordia para que ese muchacho salga de la cárcel? Sí. Sí, lo vamos a hacer. Ok. Ese es Agaú que lo tiene ahí. Agaú. Sí. Agaú va feo confiar. Aga... Sí. Mami para no la... Ese es Agaú. Se 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 es Agaú. Yo sé. Tú conoces a Jose. Jose vuela. ¿Cuál Jose? El Gamba. Él vuela con Agaú. Pero aquí fue que yo le enseñé a Jose todo. Donde antes lo estoy mandando a buscar. No lo dicen. Aquí le han dado todo lo fue a Jose. Ok. Sí. Titante, ¿cómo usted se lleva con los brujos de aquí, de Consuelo? ¿Cómo yo me llevo? Ajá. Ellos no vienen a mi casa. Ellos venían cuando estaban jodidos. Cuando estaban jodidos. Ahora no vienen. Sí. No. Y... Me dicen que usted tiene una condición o una pierna. Sí. Eh... Es... No... No lo hace. No es necesario. No lo hace. Señores, miren, ella tiene... Ella tiene un problemita en la pierna. Sí, a mí me quemaron. Sí. ¿Quién la quemó? Quién sabe, los demonios. La quemaron. Sí. ¿Y eso no ha podido sanarse? Se sanó, pero no puede alzar el pie. Se sanó, pero no puede alzar el pie. Está como muerto. Ok. 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 Y hay una sobrina mía que le enseñaron un remedio. Que buscaron hasta yo te lo guayara y me lavaron los pies. Y ella me lo hizo. Y ella le dijo, no puedo dormir. Me jala, me jala, me jala. Y entonces me dijeron en sueño. A los siete días yo voy a andar, pero cuando suelten a papilón. Cuando suelten a papilón. Es el castigo que yo tengo. Es el castigo que yo tengo. Wow. Entonces... Wow. Ajá, dígame. Dijeron que yo no tengo que coger lo que no es mío. La promesa que no es mío. Ah, usted cogió una promesa por él. Sí. Ok, ok. Estoy entendiendo. Y... Titante. Los brujos que venían aquí, a su casa, ¿verdad? ¿Qué pasó que ellos dejaron de venir? Aparte de que ya cuando usted dice que ellos estaban jodidos, ellos venían. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué no la buscan? Porque está tan bien. O sea, pero ahora que también no la buscan. No. Ninguno. Ninguno. Andrés sin culo. Yo lo ayudaba. No Andrés, no. Wilson. ¿Ustedes recuerdan de un brujo que se llamaba Wilson? Ese le decía a esa gente ahí que yo era bruja. Que yo estaba comiendo a los muchachos de la gente. Entonces, había un hombre que se llama Lorenzo, que vive ahí, que sabe arreglarlo. Le comieron y era la abuela que le estaba comiendo los hijos. Yo le dije, Lorenzo. Yo le dije, Lorenzo, buscame un cáñamo. A las 11 de la noche, le dije, yo voy a volar. Le dije a Lorenzo. Y arreglé el cáñamo con un calderito, una libre sal. Lo puse arriba de la casa de Lorenzo. Cuando volaron, me agarraron a la abuela. A la abuela. A la abuela con todos los pollitos atrás. Cuando ella iba a subir, no pudo. Cuando ella iba a subir, no pudo. Y después, piam, piam, todos los pollitos atrás. Los muchachitos que se comían. Y después, Huizón decía que era yo. Fue un tigre, le dio un palo a Huizón Hernández. Está allí en tierra. Wow. Un tigre le dio un cholo chaguar. Y la arandeta. Lo agarraron los nietos, la ripián. Está allí en tierra. Porque yo no como los muchachos. Yo lo que tengo es que proteja los muchachos. Los proteja. Sí. Porque los muchachos, cuando tú vas a hacer una comida, lo primero es el embarazo y los muchachos. Son los muchachitos, sí. Venirse y les daño. Venirse y les daño. Yo cambio mil pesos para darle cuatro a los muchachitos. Es eso que abre al camino. La gente no sabe. Yo no como los cuatro de ellos. Yo estuve aquí siempre ya, yo gasté muchos cuartos, vinieron la gente de Quicheya hasta como, yo soy familia de de Mariamambo. Ah, usted es familia de Mariamambo. Sí. Ok. El papá de Mariamambo, hermano de mi papá, de mi mamá. Ok. Mariamambo, son de ahí, Mariamambo. Ok, ok, ok. Y, usted puede contar cuántos muchachitos usted le ha hecho remedio? Se puede contar? Usted sabe tantos muchachitos que le ha hecho remedio. Muchos. Le ha parado mucho remedio. Ahí hay una mujer que le mandaron siete muertos. Y yo se lo quité. Ella vive allí. Por una casa que ella estaba haciendo. Le tiraron uno muerto. Sí, siete muertos. Y yo se lo quité, no le quité nada. ¿Se lo hizo de gratis? Sí, infeliz, no tiene. Sí. Eh, distante, una pregunta. Un ejemplo, la mujer se le va a un hombre. ¿Qué remedio debe hacer ese hombre para que esa mujer vuelva? ¿Qué remedio? Ajá. ¿Por qué hay que comprar dos muñecas? Una hombre y un macho. Y ponerlo con Santa Marta. Y hablar con ella en Leal. Hablar con Santa Marta. Y así tú trabajas. Así tú trabajas y la llamas. Es como, mira ahí, como así, ¿verdad? Ay, distante, distante está lúcida. Distante está lúcida, lúcida. Distante, ¿cuáles son los días de...? Usted tiene fecha épica de hacer prije aquí. ¿Tiene fecha? Fecha. Vamos a hacer prije de 20 días aquí. ¿20 días? ¿En qué fecha? Cuando venga Melania, le dije ahí a mí. ¿Melania está fuera del país? Ok. Ese es de Gran Toro. ¿Este es Gran Toro? ¿Aquí? Sí. Ok, ok. Eh... Gran Toro y Olisha. Ok. ¿Y usted va a hacer gaga? ¿Usted va a hacer gaga ahora? Bueno, yo le dije a Arcel, que se soltara a papilón, vamos a hacer gaga 7 años. Se lo suelta. Y a Gau. Y a Gau que lo tiene él. ¿Está preso aquí? Ok. Y ese prije que se va a hacer... ¿Es de 20 días aquí? Ok. Porque hay que darle comida a su luz acá. Hay que darle comida a los guerreros. Y no se puede dar juntos. Y después los petrosos. Porque los petrosos llevo que la gente aquí juntan, juntan con los petrosos. Porque los feos no comen carne pues. Y ellos mismos se amargan. Ellos no saben. Ok. Y cuando usted hace fiesta aquí, ¿los brujos de aquí le ayudan? ¿Brujos? No. ¿Vienen aquí? Yo soy el que hago. Ya. O sea, que ellos no vienen a montarse aquí como hacen a nosotros. Ok. Vienen. Ok. ¿Eh? Ok. Distante, ¿algo más que usted quiera agregar que se me olvidó? ¿Algo más que usted entienda? Que yo le voy a preguntar a ver que se me olvidó. ¿Eso es el que trabaja con ella? Eh, bro. ¿Alguna historia que el titante se le olvidó? ¿Quién es el que trabaja con ella? ¿Tú? No. ¿Alguna historia que el titante se le ha olvidado con tal que tú le reflejes? ¿Él le reflejes? Sí. Si. ¿Cómo? Oye mamá, dígale cómo usted ha pasado los garras, la fiesta que usted ha hecho. ¿De cuál? La fiesta que usted ha hecho, cuéntele de la fiesta que usted ha hecho aquí. ¿Cuántas fiestas? No, de la fiesta que usted ha hecho aquí, cuéntele. Que le cuente de la fiesta que usted ha hecho. ¿Cuántos años? me dijeron que en una ocasión un brujo le secó una mata a usted una mata de ceiba un brujo le secó ¿qué pasó con eso? ¿que se murió? él me dijo que le iba a comprar una botella de ron pero era uno que quería ser brujo que vivía ahí en esa casa y la mujer lo mandó a él a Joseph, uno que se llamaba a Joseph que vivía por ahí en alemán entonces me dijo yo voy a comprar yo vine a darle romo a los diablos digo, no, yo tengo romo ¿va a comprar una vela? digo, yo tengo vela le di una vela y un romo y había un pozo de agua que se bañaba la gente en el culo de la ceiba cuando venía la gente con eso que se bañaba y él llegó le sacó un bote de una botellita y yo mirando ¿y usted mirando? sí lo echó tres gotas esa es la ceiba al otro día amaneció la ceiba y fue muerta ¿dónde está ahí? ¿se murió? ¿se murió? después que cayó la ceiba se mojó todos nos dijeron que la ceiba iba a romper que la ceiba iba a desbaratar y no hizo nada todos los palos cayeron se murió la mujer ahí que era una mujer que se llamaba Tuna se murió cuando yo dije ustedes van a hablar con el dedo de Demaniel y ella hablaba ¿y por qué fue que él fue y le secó la mata? ¿qué le iba a ganar con él? bueno envidia la mujer fue que lo mandó a él y se dejó dominar de la mujer sí porque el marido de ella quería ser brujo y se llamaba Juan ellos entendían que la fuerza suya estaba en la mata y si le tumbaban la mata le iban a tumbar a usted y ahí está Titante por muchos años sí señor Titante me cuentan que en muchas ocasiones usted deja el gagá que se vaya a los lugares y cuando usted llega usted llega primero que el gagá sí así es a pegarlo a ellos que se ponen agua en el calcón ya yo lo quito usted lo quita antes que llegue la gente el gagá sí el gagá está aquí y usted ya está allá y ellos se van primero que usted sí alguna historia que usted nos pueda contar de algún lugar que no sea en Gotiel porque yo ese año ese año yo lo vi a ustedes eso fue como en el 2015 por ahí ¿qué? y de que le sacaron una pistola en Boca Chica cuéntenos de eso en Boca Chica de que le jalaron una pistola a usted en Boca Chica había uno que tenía gagá y yo le dije ¿cómo se llama ese muchacho que tocaba conmigo? que salió a gagá conmigo hombre Pepe Angelina Pepe Luca Pepe Luca le dije Pepe Luca viene un camión y va a traer unos polvos ahí están los hermanos tuyos no vaya el camión que te van a echar unos polvos y él se fue cuando él se fue él se quedó así le echaron los polvos le echaron unos polvos sí la bendita la bendita le digo jódete porque yo te lo digo y ahí fue le echamos un polvo papilón cuando yo era me llama Santica mamá papilón no puede bailar le echaron un polvo yo fui con la lengua le saqué el polvo wow y se volvió el diablo saqué una botellita que yo tenía ahí y dice usted lo cuenta porque tú siempre andas con una botella para lo contra que si le echan algo a tu caballo a tu gente exactamente y se volvió el diablo y se fue y el hombre con un jif queriéndolo matar y cuando ellos llegaron a Moacachica yo tenía un cachimito de bambú que tenía ellos mismos pelearon antes de barata antes de usted con un cachimito de bambú si un cachimito wow ellos mismos pelearon de barata y el hombre el lunes la ley usted fue se murió el lunes el dueño del gaga si wow distante y como como se tratan aquí hay más gaga que en Consuelo verdad como ustedes se llevan ustedes esos los gagades aquí de Consuelo con el gaga suyo yo no peleaba nunca Lilien era familia mía Lilien era hermano de mi mamá Lilien era guerrillero eran los hijos de Lilien que son familia suya también si pero que yo no sabía wow no sabía y ahora ahora se llevan bien yo no lo veo a ellos ok ok distante una pregunta hasta el sol de hoy usted trabaja brujería aquí verdad usted trabaja todavía tan sol de hoy yo trabajo hay veces hay veces que vienen yo le enseño al nieto mío como que tiene que hacer como que tiene que hacer tú eres nieto de ellos ok que es lo que tiene que hacer entendí y qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí titante qué tipo qué tipo de trabajo la persona puede venir aquí a hacer hacer aquí yo no sé lo que yo quiero yo no puedo decirle lo que ok ellos hacen de todo o sea ya esa es la respuesta correcta aquí se hace todo distante algo más que usted quiera decir antes de nosotros cerrar la entrevista dígale algo que van a cerrar ya la entrevista algo más que usted quiera contarnos a nosotros que usted entiende que se nos haya olvidado no yo no sé más más esto este es un imán sí este es el imán los trajes de Haití ok esto esto es para bañar la gente que no tiene suerte eso eso es una pitona esto es para bañar la gente que no tiene suerte con agua florida y hacerle todo eso ok usted trajo ¿por qué usted dice que es una pitona titante? ¿eh? usted dice que es una pitona ah porque me lo dijo el tío mismo ok ok que eso agarra todas las pitonas que te van a tirar ok entiendo porque yo tengo cabecito exacto sí sí yo también hay una mujer que se llama Augusto Nass ajá y otra que se llama Muchito que son brujos José Inglés y me fui a la casa de ellos y ellos siempre me vienen a buscar en Augusto Minui siempre me vienen a buscar una vez vinieron yo estaba en un prillé en Barrio Lindo allí en Macorí siempre ellos sí estos son los bisangos ellos los bisangos vienen a buscar a usted en Augusto Minui sí pero no es ahora ok anteriormente venían sí y cómo funciona eso para dónde la llevaban para qué lugar la llevaban cuando se la llevaban a usted anda ok y qué función hace un bisangó en la calle ¿qué funciona? quizás los de los boas eso es el bisangó en Sanpuel siempre están hablando en Haití hay mucho bisangó mucho Sanpuel y qué cuál es la función de un bisangó y un Sanpuel en la calle bueno hay veces que se hallan la gente te agarran y te matan ok y cómo una persona se puede salvar de un bisangó o un Sanpuel que se puede salvar ajá si un bisangó te atrapa en la calle ¿cómo tú te puedes salvar de ellos? no pero no hay todo el mundo que agarran no hay todo el mundo que agarran hay gente que se dejan pasar ellos andan de noche en el estado el otomenuit ok el otomenuit ok y eso ese avión de palo ¿cómo es eso? ¿cómo funciona eso? ese avión son dos palos que no sé lo que le han puesto dos palos porque hay un hombre que hace ese avión que va a Haití y llega a las 3 de la madurez ¿y usted llegó a su biso un avión de eso? yo llegué a su biso ajá una vez ¿y cómo es? ¿qué pasa ahí? usted no se da cuenta ¿en serio? usted nada más se subió y ya y se fue para Haití si a las 3 de la madrugada llega en la capital de Puerto Príncipe ok ¿y qué usted fue hacia allá? o sea usted se subió en los dos palos aquí y cuando usted despertó despertó en Haití a las 3 de la mañana sí pero es que es un avión que se vuelve avión de verdad los dos palos ajá sí y eso me vivía ahí el que le preparó eso usted vive aquí el que le preparó el que le preparó dos palos me fui con él ajá me fui con Marcelino ok él abogando él el avión ¿él manejando? sí ¿en serio? sí y entonces ¿qué te hicieron? ¿qué tipo de trabajo iban a hacer? yo me fui a buscar cuarto ¿pero de ahorca cuarto? sí me dieron me dieron un pal un pal de 4 con 52 cayó 7 veces 7 veces un polvito me dieron y abrió tú abres el papel y así salen los números salen los números ok bueno ¿y cómo usted regresó después de allá para acá? ¿eh? ¿cómo usted volvió? en el mismo avión ¿en el mismo avión? sí ¿a qué hora ustedes tienen que preparar ese tipo de avión? ¿a qué hora? yo no sé a qué hora que lo preparo si es de noche o de día de noche ¿eh? de noche ok ok ¿a qué lugar de Haití fue que fueron? a Perdo a Gagwab a Gagwab a Gagwab a la capital por su prensa ah ok a la misma capital ok ok bueno señores Tática denme el número de teléfono ¿hay algo más que tú quieres que ella diga? oh cuando ella está en San Martín dice que usted en algún momento viajó de aquí para San Martín para la cárcel sí ¿cómo? me fue en avión para acá para allá suelte un hijo mío dos hijos míos que estaban presos le entré a soltarlo y la gente dijeron que yo no lo podía soltar y si así de mañana arregló un pañuelo y le dijo a Tiguerito amarratelo en la cabeza que a las cinco vas a ir y me dijo un hombre a las cinco no sueltas y yo dije a poco rato viene Tiguerito con su pañuelo amarrado a las cinco de la tarde el que estaba preso sí ¿cuántos años? ¿qué tiempo llevaba preso en San Martín? no tenía mucho wow y usted sin tener documentación sin tener avión sin ir al aeropuerto usted llegó salió de aquí cogió para San Martín en un avión y voló sí el señor aquí hay mucha historia pero hay que ir soltando el que sabe bro dale para acá a ver porque otra más que ya se le haya olvidado porque oye dígale algo mamá de lo que usted se le ha olvidado no, no tú acuérdaselo porque tú eres que le está apoyando cuando usted estaba allá en el papilón en San Martín también ella dijo eso allá sí que le puso un pañuelo no, ese Tiguerito dígale cuando ella dejó un gaga también aquí tres días cuando usted dejó el gaga aquí también andando tres días pisado que no pudo salir de aquí dígale cuéntele cuando usted dejó el gaga que no podía salir de aquí que usted dejó el gaga tres días pisado que no podía salir de aquí ¿el gaga, mijo? no, no un gaga que usted dejó que no podía salir de con suelo de aquí ah, sí yo te lo dije ok que había un gaga sube tres días que Casimio dijo ven a pedir para el beso usted se gaga para que se vaya yo con suelo entero no podía salir que son frescos ¿y qué gaga era ese? uno de los humanos ay, coño y a mí también diga la historia cuando yo estaba preso usted me mandó un pañuelo también a mí cuando yo estaba aquí en los menores él estaba preso y usted lo soltó también él estaba preso y yo iba a mandar para probante y yo hice un jefe de ese en un trabajo lo mandaban para los menores y al otro día dice la maíz que no lo van a soltar digo vaya a buscar lo que está afuera wow y ahí está bueno señores son muchas historias pero ustedes saben que por tu edad por tu tiempo no podemos atacar a muchos citate un número de teléfono que la gente se pueda comunicar con usted un número de contacto 829 829 dilo dilo duro 508 pal de 752 repito 80829 508 pal de 752 la gente va a hablar con titante la van a encontrar por cámara y todo bueno tú no estás aquí cuando haces el teléfono el teléfono de titante tú dices yo ya lo digo ahí titante usted no sabe su número usted tiene otro número que usted se sepa no no es porque porque hay veces que él no está aquí para decir ah ok esta tentativa ya ustedes escucharon fue importante lo que yo digo ahí bueno señores muchas gracias gracias titante gracias por todo saludos a los historianos saludos a los historianos saludos a tu gente saludos a tu gente bueno vayan con dios que yo estoy agradecido que ustedes han venido aquí gracias a solicitarme muchas gracias y les doy las gracias en el nombre de dios y el hijo del espíritu santo amén que los ayuden ustedes a cooperar a hacer lo que su corazón desea amén amén muchas gracias a ti tanto señores nos despedimos aquí para mí es un logro un logro más para mi proyecto y para mi legado espiritual tener la oportunidad de entrevistar a una matriarca como titante señores algo muy sumamente importante para nosotros algo sumamente importante para nosotros gracias una vez más usted sabe que muchas veces ustedes esperan más gracias y nosotros y nosotros todo eso es un trabajo que ella hace ella misma ella como dijo explicó muchas veces no tiene la fuerza ella le explica al miento y el miento va haciendo lo que ella dice ustedes saben que el legado debe continuar mucha gente dice ah que no yo quiero que lo haga ella no 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 el legado debe continuar porque en algún momento ella tiene 115 años en algún momento ella va a perecer y alguien tiene que quedarse con el reinado titante antes que nos vayamos usted tiene como vecino sobre toda esa piedra de rayos la piedra de rayos como se dice la piedra de rayos usted tiene como vecino como llegaron aquí toda esa piedra de rayos esa piedra ajá eso si eso yo le dije que yo lo traje de Haití si y esto y toda esta ah esos son los seres ok esos son seres ok todos esos tienen tu tu apartamento con fegayos con batakíos con malinju así si entonces no 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 le escucho le escucho todo eso tiene en tu apartamento todo eso tiene ok hay un ser que se llama garnapau es la cajé que vienen aquí uno raya la piedra que vienen y tú lo sudas y son de rayos si bueno titante y como se llama el muchacho que está preso titante usted tiene que pedir una gracia misericordia por papilón tiene que pedir una gracia misericordia por papilón y vaya a busque ese hombre porque ese hombre tiene que salir ya si bueno en el nombre de dios la vamos a sacar amén ya ustedes saben según lo que nos contó titante él le hizo una desobediencia y por medio de eso ellos ellos agarraron y lo tienen preso según ella lo que nos contó a la mina fue agarré gracias 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 vamos a ver tiene mucho calor tú amigo